¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Visión 7. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal Cecilia? Buenas noches para todos en todo el país. Empezamos ya con la primera información del día. Se trata del caso por la ley de medios, ya que el juez Horacio Alfonso concedió la apelación presentada por el grupo Clarín a la sentencia que le da constitucionalidad a los artículos 45 y 161 de la ley de medios. Y ahora la Cámara Civil y Comercial Federal deberá decidir sobre la cuestión. En la aceptación de la presentación de Clarín, el magistrado hace referencia al otorgamiento de la apelación de acuerdo a los procedimientos de estilo con lo que se suspenden los efectos de la sentencia de primera instancia. La decisión sobre la constitucionalidad de los dos artículos quedará ahora en manos de los jueces Ricardo Guarinoni, Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta. De las Carreras había sido denunciada por el gobierno por haber viajado a Miami a un congreso desertal vinculado al grupo Clarín.